El Negro Asprilla fue un integrante del cartel del Norte del Valle, que fungía como transportista marítimo en los puertos de Buenaventura. Este fue capturado por las autoridades y antes de que escapara con un elaborado plan de la cárcel, fue delatado por sus antiguos compañeros, que les llevó a ser extraditado hacia los Estados Unidos. En este video te cuento toda su historia. Bienvenidos a Naraciones Criollas. Jorge Eliezer Asprilla nació en el seno de una humilde y trabajadora familia de Buenaventura en el año de 1955. Este, en el cartel del Norte del Valle, se desempeñó como uno de los mejores y más respetados transportistas de mercancía hacia diferentes partes del mundo. El tomó las rutas existentes que había en el Pacífico y las mejoró notablemente, haciendo coronar la mayoría de embarques que partían de su lugar de origen. De esta manera se convirtió en un hombre multimillonario, muy querido por las personas más pobres de la región, ya que siempre estaba presto a ayudarles con mercados y regalos para los niños. Este lideraba una organización llamada Los Niches, que eran los que gestionaban y despachaban todos los envíos de merca por el puerto de Buenaventura. Por ello, las agencias antidrogas colombianas le tenían puesto el ojo encima, haciendo diferentes investigaciones que tenían como fin desmantelar dicha red de transporte marítima. Asprilla fue finalmente capturado en octubre del año de 1997. Esto ocurrió mientras compartía con su pareja sentimental en la ciudad de Cali. Aunque antes de que lo capturaran, él fue avisado por su red de inteligencia, pero según él, estaba cansado de esconderse de las autoridades y decidió ponerle el pecho a la situación para arreglarlo de una vez por todas. Este fue llevado a purgar su pena en la cárcel de Vistahermosa, en Cali, Valle del Cauca. Allí, como era de esperarse, continuó traficando y manejando todo su negocio, pero no lo hizo solo, ya que compartía cárcel con alias Chupeta y alias Cuchilla, que por ese entonces estaban purgando su pena. Allí estos coordinaron diferentes envíos de cocaína hacia las costas mexicanas por vía marítima, de esta manera, confirmando que era uno de los reyes del Pacífico. Durante 16 meses, movió mercancía para narcos como Vicente Carrillo, los hermanos Beltrán y Nacho Coronel. Ubicando al negro en esa cárcel, lo que hicieron fue centralizar su oficina de operaciones para que pudiera mover más cantidad de este producto. Esto terminaría hasta que él finalmente fue transferido de Cali a la cárcel Apicota en la ciudad de Bogotá, descubriendo que en Cali salía cada vez que quería, dejando un suplente ocupando su celda. Cuando llegó a Bogotá, se consagró como el máximo jefe del pabellón B de la cárcel, así que podía ingresar la cantidad de personas que quisiera cuando él lo necesitara. Allí continuó traficando, trabajando también con Andrés López, alias La Flor, el cual fue uno de los mejores amigos que tuvo dentro del cartel. López y Esprilla gestionaron todos los envíos y embarques que necesitaban los capos del cartel del Norte del Valle allí en prisión. Tiempo después, los Estados Unidos solicitaron el extradición al negro. Esto levantó diferentes alertas en el cartel, que a pesar de que trabajaron tantos años con él y lograron coronar tantos envíos de manera exitosa, lo colocaron como objetivo militar porque Jorge Eliezer era uno de los capos que mejor conocía el movimiento y las rutas que tenía la organización, así que bajo ninguna circunstancia podían dejarlo ir. El que se encargó de esto fue Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta. Este le encomendó el asesinato a alias El Teniente, el cual era su jefe de seguridad. Los narcos más interesados en eliminar al negro era Víctor Patiño, Fernando Henao y, como lo dije anteriormente, Chupeta. Estos le colocaron por precio a la cabeza de Esprilla un millón de dólares y el teniente, lógicamente, no desperdiciaría esta oportunidad. Esprilla, conociendo que sus antiguos socios le querían eliminar, reforzó el sistema de seguridad que tenía en la cárcel para que nada le pasara. Además de esto, él estaba gestionando por medio de sus abogados el tumbar la solicitud de extradición, pero esto se le vino abajo cuando la corte colombiana aceptó la petición de los norteamericanos. Sabiendo esto, decidió dar marcha a un plan que estaba gestionando hace un tiempo y era escapar de la cárcel por medio de un túnel que sus hombres tardaron varias semanas en construir, aunque con el riesgo de que lo extraditaran a cualquier momento. Él pagó todo el dinero que fuera necesario para que estos lo sacaran lo más pronto posible de allí. Una de las maneras que tenía este para escapar de las autoridades, una vez que saliera de la cárcel, era reunirse con el mono Jojoy, en ese entonces comandante de las FARC, años atrás, Asprilla le tendió la mano cuando Jojoy no tenía tanto poder y ahora que Jorge lo necesitaba, le iba a devolver el favor, refugiándolo en una zona de distensión que le cedió el gobierno a la guerrilla en los tratados de paz que se estaban gestionando. Una de refugiados en la selva de las FARC, el negro sería inalcanzable. El túnel que se estaba construyendo quedaba en una carpintería cercana a la prisión, que conectaba con la celda número 8 de la cárcel. Este recorrería 200 metros bajo tierra, que más o menos tardaría una hora en completarse. Cuando salieran a la carpintería, se cambiarían de ropa y serían transportados por un microbus hasta una zona de espeje cerca de Bogotá. El 27 de septiembre del año 2000, se le dio aviso al narco de que el túnel ya estaba por concluirse, de manera que escaparía al siguiente día. El problema es que el negro cometió un grave error que le haría perder todo. En dicha cárcel también estaban los hermanos Rodríguez Orejuela. Este por respeto o por ayudarles, él les dijo que estaba construyendo un túnel para escapar, que al día siguiente estaría terminado. Ellos, aunque se sintieron halagados, rechazaron la propuesta de Esprilla de escapar con él, aludiendo a que estaban muy ancianos para eso, pero que le deseaban las mejores de las suertes. Lastimosamente para Jorge Eliezer, los capos de Cali decidieron traicionarle y comunicarle al director de la prisión todo este plan de escape. Esto lo hicieron para que pudieran ser trasladados de la cárcel La Picota a la cárcel de Palmira. De esa manera, ellos estarían más cerca a sus familiares. El INPEC rápidamente movilizó a sus hombres y verificaron que la información de los Rodríguez era verídica, haciendo que a ellos les trasladaran de prisión y al negro le cogieran infraganti llevándolo a los calabozos de la Dijín. El negro estuvo en dicha celda hasta el 22 de octubre del año 2000, en donde fue trasladado al aeropuerto con todo un despliegue de seguridad que le escoltó hasta el avión que le llevaría hasta Estados Unidos para purgar su pena. Esprilla fue condenado en Estados Unidos bajo los cargos de posesión y distribución de drogas, enriquecimiento ilícito y encubrimiento de tráfico. Todo esto le acarreó una pena de 30 años de prisión en la cárcel de Brooklyn, Nueva York. Allí también se encontraban encerrados alias Don Berna y alias Rasguño. En un principio de la misma manera que los otros capos, el negro tuvo la intención de contar todo lo que sabía para tener beneficios judiciales, pero al fin de cuentas no lo hizo y guardó silencio, tal vez por su orgullo de bandido, haciendo que en Colombia se calmaran todos los nervios en torno a su posible confesión. Él fue liberado en el año 2013, después de pagar 16 años de cárcel entre Colombia y Estados Unidos. Cuando retornó a Colombia, empezó a vivir fuera del ojo público de tal manera que nadie sabe con certeza dónde se encuentra hoy en día. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.